hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer este hermoso collar que está hecho fácil y con pocos materiales para comenzar lo que necesitaremos serán perlas pueden ser de diferentes colores y tamaños hilo y aguja tijera y por último estaremos usando unos ganchos de los que se utilizan para armar los collares para comenzar lo primero que vamos a hacer es tomar una hebra de hilo aproximadamente de un metro o más de largo pero debe ser un hilo fuerte y ponerlo en forma doble ya que lo tengamos listo con la aguja vamos a colocar por el gancho que vamos a usar para el collar lo vamos a pasar en esta forma casi hasta el final y donde está la hebra doble ahí vamos a meter la aguja esto es para que nos quede ya listo ya quedó amarrado ahora vamos a comenzar el orden de las perlas yo voy a estar poniendo una de estas grandes ovalada y luego voy a poner una de las cuadradas transparente esto es bien sencillo solamente vamos a estar colocando una perla de las ovaladas más grande y una de las cuadradas más pequeñas así vamos a estar haciendo hasta que alcancemos el largo deseado una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado así será como se verá ahora vamos a tomar la misma hebra y vamos a usar una cadena un trozo de cadena para que lo puedan estirar al tamaño que ustedes gusten solamente vamos a meter aquí nuestra aguja la vamos a llevar contra la perla y le vamos a hacer algunos nudos solamente la pasamos así por abajo de las perlas y vamos a hacer unas cuantas amarras la volvemos a pasar por dentro le damos la vuelta a la aguja y volvemos a amarrar cuando esté lo suficientemente firme aproximadamente unos 3 nudos ya podemos cortar la hebra y la cadena la vamos a estar usando para ponerla en diferentes niveles dependiendo si quieren usar su collar de forma más larga o más corta van a enganchar aquí su cadena y ya nos quedó completamente terminado una vez listo así será como nos habrá quedado coméntenme en qué les pareció la idea si les gustó por favor no olviden darle like si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo vídeo y 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